bien hola qué tal madridistas recordad dejar like y suscribiros al canal vamos a hablar de nabry jugador alemán que sabemos que está estancada su renovación con el bayern bastante y bueno suena mucho para el real madrid y si el bayern quiere cumplir su deseo de nabry de irse del bayern porque ahora mismo parece ser así no le queda otra que venderlo para sacar algo de dinero debido a que el año que viene se te puede ir libre no y pues repito suena mucho para el real madrid el madrid no ha comprado ni a mbappé ni a jalan así que alguien en ataque tienes que traer este jugador no saldría muy caro y suena mucho para el real madrid además al aval está recomendado al jugador que venga al real madrid veremos pero mientras tanto nabry ha hablado del bernabéu no es ninguna broma lo ha dicho en la entrevista de he que oje que un mejor dicho ha hablado del bernabéu y dice que todavía no he podido jugar allí qué lugar visitaría madrid iría directamente a bernabéu y lo miraría todo de cerca este guiño hablando bastante bien del bernabéu que quiere jugar en el bernabéu bernabéu y quiere mirarlo de cerca que lo diga ahora que está sonando tanto para el real madrid está como confirmando su deseo como estaban diciendo mucha gente su deseo de irse del bayern y acabar en el real madrid es lo que está mostrando no solamente en esta entrevista sino varias veces ya así que es un poco lo que confirma estas teorías de que quería ir al real madrid pues un guiño más no bien veremos también el bayern que quiere me imagino que lo quiere vender para sacar algo de dinero y sobre todo el madrid si quiere ficharlo es verdad que tampoco te va a salir muy caro máximo máximo 50 millones como mucho debido a que le queda un año de contrato lo puedes comprar por eso 40 50 vendes al censo por 20 y más o menos oye la operación sale bastante bien así que veremos porque el jugador como estamos viendo quiere jugar en el madrid veremos el bayer si lo acaba vendiendo que repito es lo mejor que pueden hacer y el madrid también quiere ficharlo que también es una posibilidad de que el jugador le esté haciendo presión al bayern para aumentar los números de la renovación puede ser pero también puede ser que no y que quiera jugar de verdad en el bernabéu así que esperaremos mientras tanto